I know you're gonna dig this Mira, mira, como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Xtreme Check it out now Yo Dre Let them know We next El tiempo pasa y pasa Y yo sigo así Queriendo de mis brazos Sin poderte tener Y busco una salida Para no verme así Ay, qué lejos de mi lado Tu amor está de mí Yo lloro y lloro Al saber que no estás Con mis labios Mira, mami, yo te quiero besar Y trato, y trato Por no sentirme así Pero es malo saber que ya no me quieres a mí Yeah, check it out now Mira, como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Yeah Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Yo, pica piedra Te gustó, eh Xtreme 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 Te amo y te extraño, quiero verte junto a mí Abrazado de las manos y estar junto a ti Pero me mata la conciencia el saber que no está aquí Oh baby, voy a llegar a be doing this to me Me duele tanto de saber que ya no eres para mí Y es el lindo palpecito que contigo compartí Me duele tanto de saber que ya no eres para mí Te extraño, ay amor Cómo me duele estar sin ti Tú no me amas Yo, yo no me amas Mira, mira, cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Ay amor Ah, 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 ah Mami, no me hagas eso Es una, ah, 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 ah Oh, a lo mejor